La verdad que es una etapa que me hace ilusión hacerla, es una etapa mítica, cualquiera que conozca esos puertos con el mar y blanc, o visque por la parte de su olor y luego el turmalet, es una etapa muy, muy, muy exigente, increíble, y yo creo que me va a permitir revivir momentos de ese día, así que yo creo que va a ser aún más dura si cabe que cuando estuve compitiendo porque son muchísimos kilómetros en los cuales tú vas a pedalear cara al viento, pero bueno, también me motiva de una forma especial igual por ello, Entonces, pues bueno, Andy Sleck no estará ahí, pero será igual de duro o más.